San José de Ure y Chinú son los dos municipios que se sumaron a las declaratorias de calamidad pública con ocasión de la temporada de lluvias que ya empezó a afectar a esta zona del departamento. Semanas atrás ya lo habían hecho Ayapel, Cereté y Tierra Alta, municipalidades que han registrado afectaciones con ocasión de la temporada de lluvias, inundaciones y desbordamientos de quebradas. La situación más crítica por la temporada de lluvias la afronta el municipio de Ayapel. Afectado desde hace ocho meses por las inundaciones tras el desbordamiento del río Cauca. Más del 60% de la zona rural de Ayapel está inundada. Miles de hectáreas de cultivos de pan coger se han perdido, mientras que en el casco urbano siete sectores están anegados por el incremento de los niveles de la ciénaga. No se descarta que otros municipios de Córdoba se declaren en calamidad pública por las lluvias, toda vez que en la zona costera poblaciones como Canalete, Los Córdobas, Puerto Escondido y Moñitos también se han visto afectados por lluvias e inundaciones. En el San Jorge la situación es compleja. Hay algunos puntos críticos susceptibles a desbordamientos en esta afluente en los municipios de Buenavista, La Apartada, Monteríbano y Puerto Libertador.